A pesar de la climatología, hace ya un par de semanas que las visitas a los cementerios ourensanos se han multiplicado. La celebración de todos los santos y fieles difuntos se traduce en un incremento de visitantes a los camposantos de toda la provincia y los distintos concellos amplían sus horarios. En el caso de la ciudad, los cementerios municipales de San Francisco, Santa Mariña y Escaldas están abiertos hoy y mañana ininterrumpidamente, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ya hace unos días que se ampliaba el horario. No cerrarán a mediodía, que es el horario habitual de descanso en los camposantos. La gran afluencia prevista también obliga al Concello de Ourense a activar servicios especiales de autobuses. La tradición más arraigada en estas fechas es la de visitar las tumbas de los sedes queridos y llevar flores para honrar a los difuntos. Aunque realmente el Día de Fieles Difuntos es mañana, día 2.